Me tocó la del 2015, 2010, y es mucha muerte. Muy fuerte. Y también me tocó la del 2009, 2010, en Santa Catarina. Santa Catarina, fui secretario por 35 días, hice una limpia, corrí 500 narcosetas policías. Y le hablaron al alcalde y dijo, si no lo sacas al cabrón, te vamos a sacar a toda tu familia del panteón, le dijeron al alcalde actual. Te iba a preguntar yo, porque te tocó la época esta fea del 2009, 2010, ¿no? Me tocó la del 2015, 2010, y es mucha muerte. Muy fuerte. Y también me tocó la del 2009, 2010, en Santa Catarina. Santa Catarina, fui secretario por 35 días, hice una limpia, corrí 500 narcosetas policías. Y le hablaron al alcalde y dijo, si no lo sacas al cabrón, te vamos a sacar a toda tu familia del panteón, le dijeron al alcalde actual. Y se asustó y me dijo que si le presentaba mi renuncia. Le dije, inmediatamente. Le dije, ya vine lo que venía, ya limpié, ya esto, ya lo otro. Y con todo gusto. Y, bueno, también fue muy riesgoso, pero se me quedó muy grabada aquella frase de Lorenzo Zambrano. No huyan, enfrenten y saquen a su país adelante, a su estado adelante y a su municipio adelante. Le entré, le entré con ganas y no me tocaba. Aquí me voy a morir cuando diga adiós y cuando me toque. Porque cuando te toca, aunque no te pongas. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Y es que fue una época, Marcelo. Yo me acuerdo mucho, y nada que ver con lo que tú viviste, pero nosotros siendo como personalidades del medio, pues también eres un target sabrosón. Yo me acuerdo que hicieron las diferentes empresas estrategias para que mándalos en taxi, que no anden en sus carros. Y la verdad, no vivías a gusto. Así es. Entonces, no quiero pensar tú metido ahí en los meros fregadazos. Fíjate que cuando haces las cosas bien, yo te voy a decir dónde está el secreto de un buen secretario. Cuando no te corrompes. Cuando tú no agarras billete. Claro. Ni a tus mismos elementos, ni a nadie, no tienes que agarrarlos. No es mentira. Es que si no agarras, te matamos. No es cierto. Si no agarras, pues no agarras. Claro. Yo no agarré. Y me ofrecieron por todos lados. No agarro. Y no agarro, y no agarro, y no agarro. Y había tránsitos policías que me decían, es que ya me iba a jubilar. Pues eres el ejemplo. Yo te dije, yo llegué aquí y dije, el que robe, se va a ir. Y si yo robo, me voy. Yo soy el ejemplo. No agarro, desde ahorita se les digo, ni me propongan nada, porque se van a ir. Y hubo varios que, oye jefe, que aquí le mandan. Mira, no te voy a correr porque me las mandan. Regrésalo y dile que no agarro. Y así limpiamos San Pedro Garza García. Me siento muy orgulloso porque la gente de San Pedro Garza García y de otros municipios saben que Marcial Herrera nunca les hizo una sinvergüenzada. Al contrario, mira, si tú pones aquí, si me lo permites, yo me metí a Monterrey. Me metí a Monterrey porque sacaba la orden de cateo y esto jamás visto. Si tú pones catean hoteles en Monterrey. Sin dar a conocer qué o a quién buscaban, autoridades de San Pedro y Monterrey realizaron un operativo conjunto en el cual catearon al menos dos hoteles del centro de la ciudad la noche de este jueves. La operación misma que encabezó el secretario de Seguridad San Petrino, Marcial Herrera, tuvo como primer escenario... Bueno, entonces, ¿qué quiero decirte con esto? De que nos poníamos a trabajar. Aquí saqué 13 colombianos. 13 colombianos que nos estaban robando aquí. Yo regresé mucho dinero a la gente que le robaban aquí. Hay gente que me va a ver y que va a decir, aquí regresó mi dinero. Entonces, estábamos al pendiente de todo. A mí, el que vivía aquí me decía que le habían robado. Primero que nada, llegaba y le pedía una disculpa. O sea, discúlpeme, porque como jefe de la policía... Oye, y dices, una disculpa, pues soy la policía. ¿Por qué te robaron? No, pues porque... No sé, tengo alarmas, tengo esto, tengo lo... Porque eran muy inteligentes. Pero también era muy padre irles, decía, aquí están. Porque no nomás los agarrabas, los hacías que te devolvieran el botín. ¿Cómo le hacías? ¿Quién sabe? Pero el botín te lo tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que regresar.